Caminando un poquito Por los valles de azar Bueno, vamos a continuar señoritas y señoritas con Resident Evil 4 El HD Project Yo creo que voy a tener que hacer un poco de remiendo Voy a tener que vender Voy a vender los packs de hierbas La munición y el rifle Y voy a llevar el otro rifle A ver, voy a vender Voy a vender La TMP Sí, voy a vender la TMP El rifle lo voy a vender O sea, el rifle tiene buen daño O sea, tiene potencia de 30 Es el rifle con más potencia que tengo Lo que pasa es que tengo tanta puta mierda en el inventario Voy a vender las granadas Porque a mí no las estoy usando Voy a vender las granadas Ahí está, mucho mejor Me tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 El diario del mayordomo de los Salazar. Giramos la palanca. Algo de Oris. Ah, va bien. A ver. ¡Leon! ¡Ashley! ¡Habaste bien! Me siento desculpada si fuera... Oh, no te preocupes. Vamos, vamos a seguir. Bueno, Ashley regresó. Ahora viene la bobada del castillo. Ah, mensaje de radio de Salazar. Ah, ¿qué es el momento que tenemos aquí? Todo es desculpado gracias a tu interrupción. ¿Por qué no nos ayuden a compartir el directo? Como siempre. Ha, 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 ha. Tú eres nada pero un extra en mi script. Así que no te quedes demasiado llevado. Tu escena más grande está terminada. No recuerdo nunca ser parte de tu escena. Bueno, entonces. ¿Por qué no te muestras mi script de primer clase? ¿Por qué no te muestras? 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 Lo que no te muestras es lo que me pasa. Compartir. A ver. Cante monos y ocadores. Oscar Dumocardoni caminante ida y vuelta. Casando gente voy yo Un fantástico viaje ¿Por qué estoy cantando como si hubiera una película de... Una de Aladí, no sé, honestamente Si no me queda de otro, haré el cañón de plagas Espera aquí No, 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 no No, 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 no El emblema está mejor trabajado No, 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 no Mátalo Le pierdo un poco la chicha pero... Es entretenido No, 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 no Bien, tengo las piezas Podemos tomarnos el palo Ahí vamos Ahí vamos Oh, más munición Perfecto 99 balas en el tambor No puedo pedir más Bien, ya estamos en la principal León Cabra Víbora Víbora En serio, diseños de ambientes... Mami Tres Mami Tres Mami Y que se caiga el cuadro Así como así Me encanta el hecho de que el cuchillo tenga cierto reflejo Y como que chispea el golpeado Tienen un maldito monoriel en el castillo hermano Tu Y Tres Tres muy bien bueno, al menos llegamos aquí No está mal. ¿Aló? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos allá? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué estás vendiendo? Yo aquí solo haciendo un poco de paseo. Buscando esos pequeños rincones del juego. Sí, horrible. Estoy realizando, igual hay cosita... O sea, como estaba nervioso por el profesional, he visto detalles pero así como un poco a la rapidez sin que me maten. Lo que pasa es que el profesional... Uff, papá, ¿eh? Lo que te tira el profesional te digo. Sí, sí, no es tan sencillo como parece. Lo que pasa es que la primera vez que lo enfrentas y encima tienes que enfrentarlo con el equipo inicial base y de ahí ir consiguiendo las cosas... Ah, vaya que cuesta, ¿eh? Créame que soy mongolo y casi, casi, casi me mato. Porque, te juro, tengo una puntería como el culo, como el culo. Y adivina... Y... Seguimos, tengo que no tocar todo. Claro. Imagínate lo que hice. A ver, ¿qué te hiciste? A ver, ¿qué te cagas de mano hasta? ¿Qué pasa cuando tú inicias en profesional? Vale, una hora y media... Eh, cuando inicias en profesional, los enemigos pegan más duro, las respuestas de tiempo son diferentes, empiezan solamente con la pistola... Ajá, detente en el tercer punto. Sí, empiezan solamente con la pistola. La escopeta la consigues en la cabaña. ¿Qué crees que hice? Con puntería del culo. Tratado de conseguir la escopeta. Ay, Dios mío. Te juro que mi cabeza fue como... Sí, sale súper bien. Y cuando estabas haciendo la cuestión... Sí. De repente digo... De repente digo... Ay, en qué mierda. Y estoy corriendo por todo el pueblo. Con mi dieta. Lo que sí te recomiendo es que aproveches las ventajas que da el juego. ¿A qué me refiero? Eh... Hasta que consigas la Red 9, que es la mejor pistola que tiene el maldito juego... Trates de conseguir los 15 medallones para la pistola gratis, la castigadora. Ah, sí, la castigadora ya la tengo. Porque esa, si consigues los 15 medallones, te da la castigadora con un plus. O sea, te da la habilidad de atravesar hasta 5 objetivos con una sola bala. Ah, sí. Es bastante práctica al principio. Yo saqué los... Ya saqué los 15 medallones y conseguiré la castigadora también. Jajaja, dentro de todo. Ah, pero ¿sabes dónde vas a sufrir? ¿Dónde vas a...? En el profesional te van a patear. Pero no es la mortandad pura. En donde vas a sufrir... Es en el maldito modo... ¿Dónde se llama mercenario? Ahí la vas a patear, te digo. Esa... Esa... Esa modalidad, Dios mío. Hasta los más duros les patea. ¿Y qué lo digas? Bueno, los cuadros no están mal. O sea, están mejor pintados que en la versión de Koso. Por lo menos puedo ver bien los rostros ahora. O sea... Hay algunos que no tienen mucho sentido. Digo, hay un Jesús de cabeza. Bueno, de... De costado. O sea... Es como si el cuadro... Fuera horizontal, pero... No les alcanzó el espacio y lo pusieron vertical. ¿Me entiendes? O sea, una cosa así. Hay un Jesús... Que está como en la última escena, pero... O sea, está en plan así... Metido de costado. No como debería. Ah, Juli. Juli, otra cosa. ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo le puso en directo? En mini directo. ¿Cómo le pusiste? Probando el remaster casi completo. Casi completo. Casi completo. ¿Sabes por qué? Casi, ¿cierto? Lo sé, lo sé. Todavía... Creo que todavía lo sigue puliendo. No, no, no. Bueno, sí. Falta pulirse esta cosita, pero no es por eso. ¿Por qué? Es porque me falta el... El latino. Cuando tenga la mezcla de esos dos... Oh, sí. ...tengo el remaster completo. Cuando tengamos el latino y el remaster juntitos... Ya está. Ya tenemos la ópera magma, hermano. No sé. ¿Cómo darle cagada a un juego después de veintipico de año? Dios mío. Capcom. Pues gracias por darle el permiso al chavo. Pero en serio tratas... O sea, no te cuesta nada... Eh... ¿Cómo se llama? Sacar estos proyectitos así con los fans. O sea, hijo de perro. Un momento que últimamente Capcom hace la de Nintendo de demandar a todo el mundo. Bueno, de hecho te iba a decir lo contrario. Y decir, suerte que no es Nintendo. Suerte que no es, porque últimamente Capcom estaba... Nintendo... O sea, fans quieren hacer remake de Resident Evil 2. No demanda. Nosotros haremos el remake. Fans querían desarrollar... Eh... ¿Cómo se llama esto? El episodio Days Nightmare de Resident Evil 2 clásico. No demanda. O sea, hijos de perra que son. Dejen de joder. O sea... No, pero por lo menos no hay que encajarnos. Dejaron el del 4, por lo menos. Sí, al menos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo que sí, espero que no se metan con el chabón que está haciendo el trabajo de adaptar con el motor gráfico de Resident Evil 4 común... El... Episodio de Verónica X. O sea, quiero ver como lo hace el chabón. O sea, hay un pibardo increíble que está adaptando Resident Evil código Verónica con el motor gráfico de Resident Evil 4. Están metiendo en Resident Evil 4. O sea, con el... Este, con este motor. Con este motor gráfico. Con este motor gráfico. ¿Qué motor es este? Te juro, lo he buscado y no lo he encontrado. El motor no es muy difícil. Es una evolución del... No del Unreal. De uno que ya tenían trabajando ellos del... De... De... Shatter... Shatter, creo que se llamaba. Shatter, creo que se llamaba. Shatter o Shatter. Capcom no es que sea muy complicado con sus motores gráficos. Cuando encuentran una fórmula que funciona, listo. Se quedan con esa hasta que consiguen una mejor. De hecho, fue... Fue en la década de 2000 en adelante. O esto que fue... Cuando... Estaban trabajando en las subsecuelas de Resident Evil y todo. Que surgieron... Todos los demás proyectos. O sea... Lo de todos los... Onimusha. Los Devil May Cry. Los Parasite Deep. Todos esos. O sea... Que literalmente... Ah, los Dino Crisis. Que la mayoría compartían... O sea... Si te fijas, por ejemplo, con Resident Evil 2. El original. No el remake. Y Dino Crisis. Tienen casi el mismo motor gráfico. Casi. Casi el mismo motor gráfico. Y de hecho... Devil May Cry 3. Y Resident Evil 4 se parece porque el modcap es prácticamente del mismo estudio. Lo que es la parte esta de captura de ambientes, personajes, movimiento... O sea... Es prácticamente el mismo estudio de modcap. Uff... Aunque por lo menos no es... O sea... Nunca me... O sea... A mi me... Yo disfruto casi todo. O sea... Yo soy fan de Capo. Los hijos de perra han sacado juegos que me encantó siempre. Pero por... Los santos cielos. O sea... Tienen que empezar a dar... Más abertura al Re-Engine. O sea... El Re-Engine. El de Resident Evil 7. El 8. El remake. El Devil May Cry 5. Es un motor increíble. Literalmente puede capturar cualquier cantidad de porquería. Ahorita y renderizarlo en tiempo real. O sea... En tiempo real. En tiempo real. O sea... Literalmente. O sea... Es un motor gráfico increíble. Tienen que empezar... Eh... Tienen que empezar a abrirse más. Y empezar... O a crear IPs. Como sabían hacer antes. O a diseñar cositas nuevas. No... No... ¿Tienes el Franco para esa escena? Ah... Vale. Esta escena, por ejemplo, es el Equiperia. Si... Esto es muy pendejo. O sea... Si matas a los dos tipos. Si me dijeras que tienes que dispararle a cinco lámparas. Ha visto en el pasillo para que... Se abra la puerta. Eh... Como que tendría más reto. Que matar solamente a los dos tarados que están encima de la máquina. Personalmente. Bueno. Aquí también depende de... De con que vayas también. Eso es verdad. Porque... Si te ha complicado... Tienes que... Espera que se acerque mucho más. Tendría que ser mucho más tenso. De hecho... Hay una muy... De hecho... En el Onimusha 1... Hay una misión muy similar... Hay una parte muy similar a esta. Solo que es al revés. El prota queda encerrado... En la habitación... Y se empieza a llenar de agua. ¿Entiendes? Es una trampa. Y la compañera tiene que resolver... Un puzzle contrarreloj... Que está del otro lado... ¿Está visto? Para poder liberarlo. Ah, bueno. Esa está bastante mejor, de hecho. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pienso? Volviendo a... A retomar la historia que nosotros teníamos con Resident Evil 4. Ah, las teorías. Las teorías de Resident Evil 4. Sí. Es que está muy bien. O sea... Ayer me quedé pensando... Y realmente las teorías están muy bien hechas, ¿sabes? O sea, está todo como muy bien... Asentado. No es una base sin fundamentos. Ojalá que alguno escuche, te juro. Ah, tranquilo. Que como el internet... Dada la forma que anda... Calculo que en algún momento se oirá. Se oirá y literalmente la gente dirá... Ok, esto tenía razón. Va, eso es lo que pasó con un amigo. Hay un grupo de... De tipos que hacen reseñas de videojuegos. Que ellos dijeron... Ok, después de probar la saga... O sea, porque ellos acabaron de probar la saga Yakuza. Y estaban esperando que... Sega se le ocurriera lanzar para Latinoamérica... El juego de Hoku Tonoken. Ryuga Gotoku. Y... O sea, el puño de la estrella del norte. No sé si lo conoces. El tipo que... Le pega y de ahí sale el meme de... Omae Mawo Shinjiiru. Del meme. Y sacaron un juego de ese personaje. Y querían que el juego saliera... Visto, para Latinoamérica. Porque a veces Sega le cuesta... Como a campo... Ciertas cositas de nicho... Que son de Japón. Llevarlas a occidente. De hecho, con muchos juegos... Ha pasado que hay gente que los ha tenido que pedir de importación. Porque no entran al país. Eh... Y que ocurre... El chiste estaba ya tan gastado... Que le dijo... En el momento que hicimos esta broma... Seguro que Capcom... O SEGA... Ya anunciaron el juego de este lado. Y la verdad fue cierto. Al mes siguiente anunciaron el juego. Anunciaron el juego en el... Que iba a salir para Latinoamérica. O sea... Yo por lo menos... O sea... Yo estaba... Antes tenía mis dudas. Pero hay... Muchas joyitas de... De juegos buenos... Que Capcom... Y SEGA... Nunca sacaron para Latinoamérica... Que me han encantado. Espera. No sé si conoces... Hay un juego que se llama... Metal Wolf Chaos. Adivina de qué empresa es. Hmm... Capcom? No. No. Nintendo? No. From Software! Wolf Select! Iron Man. Y de esta forma lo... Antes... Creo que From... No se apretaba tanto el moño... Por qué lo quiero decir esto... En el juego interpretas al... Al presidente... Número 55 de Estados Unidos... Montado en un meca... Peleando contra terroristas... Que han tomado Estados Unidos... Y que el tipo está forrado... Por un arsenal especial a los Iron Man que va a combatir en cada estado a la amenaza invasora, literalmente. Esto es loco. O sea, antes, por alguna razón, From no se tomaba tan en serio las cosas y hacía juegos divertidos así muy absurdos. No me quejo, te juro, ya tengo todo listo para las vacaciones. El 19 entro en vacaciones y justo la semana la tengo libre para descargar el Elden Ring apenas salga y dedicarme el 26 a jugar todo el santo día. Nice. Va a ser una semana de puro Elden Ring, básicamente, si es posible. O por lo menos cuatro días. Ah, quiero ver una cosa, eso sí. Ah, es cierto. Vos lo jugaste en normal, ¿verdad? O en difícil, en profesional. ¿Qué cosa? Ah, el Resident 4. Eh, profe. Eh, ¿porque recuerdas la famosa escena de las armaduras vivas? Ah, sí. Ay, Dios mío, qué pedazo. ¿Pero se le pegas a la cabeza y después la estuneas con una flash? Bueno, sí que tienes. Sí, no, no, tengo dos flash, así que no hay tanto problema. Lo que estoy tratando de hacer es espacio porque... Estoy quedándose... El Tetris, venga, el Tetris. O sea, Capcom, eh, no te voy a negar. Si puedes, por favor, hazle el baúl de inventario a Leon Nozgrave, por favor. Eso también es un punto. Ah, Juli, ¿quieres probar una cosa? Lo voy a probar yo, obviamente, para no joderte a ti ahora. Si quieres lo hago yo, no hay problema. He hecho tantas pendejadas ya con este juego. Sí, es que no recuerdo exactamente si... ¿Tú lo capturas en pantalla completa o en ventana? Eh, ¿qué pantalla completa? Eh, tengo la opción esta de... En el programa este de transmisión para capturar el juego en forma así a pantalla completa y listo. A mí no me deja. No te deja. A mí no me dejó. Bueno, quizás puede ser un error. Que quería una... Uy, no. Y eso que este juego lo he modificado más que el casete, me parece raro. Que no recuerdo si el tipo cuando dijo que en el brillo... ¿Sí? No recuerdo si tenía que dejarlo más bajo de lo habitual o con más brillo de lo habitual para que se diera... No, creo que era como el brillo. Voy a probarlo yo. Listo. Porque yo... Ay, yo guardo, si no lo guardo. Y... Quieto. Ahí está. Listo. Ahí está. A ver, y le tiro las flashes. A ver, dónde está la macro. Listo. Listo. Quiero que sea un poquito mejor, no estoy seguro. Las armaduras se ven muy bien, de hecho. Ah, no, lo que te decía el que había probado. ¿Qué? ¿Estabas modificando el mobcat? No, por el tema del brillo. Ah, el brillo. Si quieres lo modifico, a ver qué pasa. No sé. A ver. Ajustes de brillo. A ver, al 20 qué tal se ve. No sé si se verá mejor con más brillo o menos brillo. Yo lo veo prácticamente igual, te digo. No lo veo muy diferente. Ah, entonces está bien. Es que me acuerdo que la versión anterior, la que no estaba completa, decía que tenía que verse con un brillo un poquito más alto. No, no, yo lo veo bien. Con más o menos brillo, no me lo cambian nada. Se ve prácticamente igual. Bueno, no fue difícil. Al menos no me tuve que renegar mucho. Bien, Ashley, vámonos. Lo mejor es dejar a Ashley afuera. Así no me tengo que preocupar por ella en esa habitación basura. Es irónico, pero busqué el logro de los bichos de la armadura y resulta que los parásitos, cuando llegan a cierta etapa de crecimiento, devoran casi todo el organismo. Y básicamente buscan un sitio donde anidar. Y anidaron dentro de las armaduras vacías. ¡Y su nombre es John C! ¿Cómo estamos, Oscar? ¿Cómo estamos, brother? ¿Cómo te trata la vida? Creo que era por acá. Bien, mis amigos de las guadañas ya están aquí. A ver. Yo aquí de tranqui con Zaya, el probando. Una cosa que me he dado cuenta es que... Si te fijas bien en los ganados, o sea, en los que van con capucha, le realzó la nariz y los ojos un poco. O sea, se le ve como más... O sea, incluso pareciera que están más dentones. O sea... Sí. La verdad, o sea, están como... Más dientes puestos, no sé. Mátalo. Ah, pero el daño... No niego que el primer rifle de Franco no es tan rápido como el automático. Pero la perde daño por 30 es buenísimo. O sea, tiene más daño que el rifle estándar. Ah, Juli, cuando llegas a la zona de jugar con Ashley, si quieres... Ya la hice. O sea, la parte donde jugué con Ashley, ya la hice. Ah, si quieres, pudiste haberla puesto con... Con la vista clásica, la probé. Ah, la probaste. Sí, entré hasta el ajuste. Sí, me mareé. Me mareé, perdón. Ah, está bien. O sea, estaba bueno, estuvo lindo, pero cuando llegué a la parte de las armaduras... Ay, Dios, cómo me mareé. Paya, para acá. Es que encima recuerda que tú, resuelves el puzzle, entras a la habitación... Y automáticamente tres armaduras entran a la habitación. Ese, te cagás. ¿Habéis? O sea, y me mataron como dos veces ahí. Esto está bien. O sea, lo hice antes de entrar en directo. Entonces dije, no, basta. Voy a jugarlo con la cámara normal y punto, porque me estoy mareando mucho. O sea, la cámara clásica para, por ejemplo, Resident Evil 1 está bien. Porque son ángulos fijos, o sea, todo el tiempo. En cambio, siento que se mueve mucho con Ashley. O sea, cambia mucho de golpe. Tú sabes, o sea, es el salto de cámara cada rato. Vale, sí, sí, sí. En cambio, en el Resident Evil 1, la cámara, o sea, tiene el ángulo justo, pero tampoco no está cambiando de habitación a cada rato, o sea. Ahora comprendo el porqué supuestamente era menos, ¿sabes? O sea, lo quitaron en las versiones particulares. Era obvio, o sea, en los juegos clásicos no estaba mal, porque ayudaba al suspenso y a la tensión. Tú ibas por un pasillo y no alcanzabas a ver qué había al final del pasillo. O sea, tenías esa duda, esa incógnita. De hecho, Resident Evil 1 lo logras todavía muy bien con el remake, porque literalmente hay habitaciones donde no sabes qué te va a salir apenas entrar. Ok, otro candil mariposa. Creo que tengo para armar uno más, a ver. Sí. Listo. Tengo dos candiles mariposa completos. Al final, uno sin vender no se cuenta la cantidad de mierda que acumula, o sea, 42 espinelas, 12 lágrimas índigo, 3 esmeraldas, un rubí y un montón de basura. De por sí. Ok, creo que destruiré desde aquí nomás el nido, porque es horrible. De hecho, el nido se ve bastante bien. Sufura, se mueve, palpita, o sea, se ve mucho mejor que en la versión original. O sea, el nido de las cucarachas, eh, langostas voladoras, se ve bien, o sea, se ve como algo que estaría vivo. Por suerte. O sea, si tú te fijas, no sé si se alcanza a ver en el directo, pero está como expulsando como bus, una cosa así, o spores, una cosa así. Se ve más real, por suerte. A ver, cuando lo destruyo. Pues, se sigue desvaneciendo dentro de todo, no han cambiado en eso. La verdad es que podías hacer eso, se había olvidado. Puedes destruirlo antes. Así te agarras el tema de pelear con lo que yo... Con un ejército de cucarachas voladoras, de hecho, porque muchas salen de ese nido. No, el juego está bien pensado. Obviamente aquí te la cagan secuestrando a Ashley, así que da exactamente igual que te puedo decir. A ver, creo que era el que escapó con el Resident Evil, tiene que estar. ¡Gracias! ¡Más de ellos! Sí jugó al Resident Evil 4. ¡El que te calles! Y le pegas un tiro en la cabeza a Ashley, a ver que está f***, Alex. ¡No! 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 Ok, creo que tengo todo, ya está, no niego que adoro esta arma, es cierto que rompe mucho el balance del juego, pero dios mío, es 100% efectivo para limpiar plagas, a ver, ah, esta es una cosa curiosa, aquí, por ejemplo, donde están los dos dichosos grilletes estos que sujetan el puente, cuando tú los rompes y escuchas con atención el TAN que hace el golpe ese metálico, en Resident Evil 3 también está cuando Jill le deja caer la puerta encima al brazo de Nemesis, o sea, hace exactamente lo mismo, en el Resident Evil 3 remake hace ese sonido, cuando deja que se le caiga el portón encima y le corte el brazo a Nemesis, hace exactamente el mismo ruido, que después la infecta, ¿no? La infecta con el virus, la infecta con el virus. Ah, no me fijé, que era el mismo ruido. El mismo sonido, bueno, yo porque soy un enfermo que me fijo en esos detalles. No, pues estoy bien. Ay, Dios mío. Ay, por favor, Capcom, más te vale no modificar el inventario. Queremos nuestras armas. Ah, ok, seguro que alguna arma nueva va a poner. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? A veces por ahí me gusta probar alguna otra arma, pero... Ah, solamente me falta conseguir la Matilda y la otra. La, ¿cómo se llama esto? La Chicago, la metralleta y la... ¿Cómo se llama? La Magnum. ¿Cuántas veces te pasa en el juego, Juli? Si sumo las veces de chico y de grande, no más de 21, tal vez 30 veces. Antes, cuando lo conocí por primera vez del juego, me dio tanto cagazo. Bueno, la zona de la villa con el loco de la motosierra. Y me acuerdo que le dije a un compañero amigo que se lo pase él. Y me acuerdo que él me dijo, mira Tomás, ya lo pasé completo, te doy la partida. Me puso la partida de él. Él había guardado en cada punto del juego, en cada área específica, del castillo, de la villa, de la isla, de cosas. Dios mío, o sea, no digo que varias veces me salté la zona esta donde estaba... ¿Cómo se llama? La zona esta de los regeneradores. Ay, papá, el cagazo que le tenía a los hijos de perra. Es que el juego te da miedo, o sea, no vengas con cosas. El juego hasta hoy en día sabe generar muy bien la tensión. En especial, los susurros, las boludeces estas de los ganados que dicen... Vivir es morir, vivir es morir. ¡Por acá! O sea, te juro, me pone tenso. Más que si gritaran, o sea... Es que el juego está hecho de esa manera... Por eso digo, el juego está muy bien hecho. Es un juego que se pensó... Para que tuviera una mezcla entre... Entre... Entre miedo, suspenso y acción. Exacto. Por eso digo que es un... Algo que a mí personalmente no deberían tocar. Ah, por ejemplo, una curiosidad. No sé si alguna vez te diste cuenta de esto. ¿Ves la antorcha? Sí. Mira. Ah, una espinela. Por eso no sabía. Hay algunas antorchas que tienen objetos adentro. Bien, otro menos. Uy, recuerdo esta parte. Acá es donde tengo que activar el puente de mierda. Sí, altamente. Ah, bien, voy a recargar otra vez la... Tengo balas, tengo tipos... Tengo balas de sobra, la verdad. Al final lo que más he guardado ha sido balas de pistola. Bien, acá tendría que... Ah, ahí está. Charlita de Salazar. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. I'm waiting. Shit. Ah, por favor. A ver, a cruzar el puentecito. Por eso. Qué ganas de jugarlo de nuevo este juego. Y sí, bro. Te das ganas de volver a jugarlo. O sea, es inevitable. Este juego es hermoso. De hecho, yo voy a usarlo, sí. Me encantaría que el señor Pepetoño Macías lo diga. Visto, Resident Evil 4 es inevitable. Buen Thanos. No, no creo que no. Yo, pues, me lo pasé en complicado. Sí. En complicado, en profesional. Sí. Voy a intentar a ver si puedo hacer un poco de speedrun. No es muy difícil. Creo que el record está en una hora 42. No es difícil. Una hora 42 hay como la boca. Te juro, hay uno que lo pasó, y conozco a otro que se lo pasó con solo cuchillo. No, es un juego jodido. Pero obviamente. A ver, eran tres maderos. Bien, los maderos se siguen distinguiendo. Los maderos se siguen viendo. Dios mío. No cambia la textura de los maderos. Los maderos están igual. Está muy bien hecho. Dios mío. Está muy bien hecho y muy pensado. Bien, los tres maderos. Y allá está el último. Ay, esta parte siempre apuntar es un lío, ¿verdad? Hay que apuntar acá. Ahí está, a ver. Uf, a ver. Listo. Ya están rotos los tres maderos. Eso sí, una cosa que espero que mantengan es el stylish de las recargas. Porque el stylish, o sea, vos has visto lo que pasa cuando, por ejemplo, recargas un arma. Por ejemplo, la red nueva, ha visto, pegas un par de tiros y él automáticamente, ha visto, esa cosita de, ese gesto de recargar así con el coso, o cuando dispara la, 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 el revólver. ¿Ve cómo hace para recargar él? Ahí. ¿Ah? O sea, es algo que me gustaría que mantengan. El estilo que tiene para recargar las armas. Que puede ser una, para algunos puede ser una bobada. Ah, a mí me gusta, a mí me encanta. A fin de cuentas, Leon es otro de esos personajes que con cada entrega se volvía más fachero. Resident Evil 6. Con la mano. Es mi Leon favorito en cuanto a facherismo. A facherismo. ¿Quién carajo puede literalmente volar un pedazo de metal con una bala? Exacto, hermano. O. A ver, es. Las frases de Leon. Espero que tengas amigos en el otro barrio. Nadie te echará de menos. Ay, ¿cómo se llama el bicho este? ¿Cuál? Sí, es el mismo. Simons. Simons. Simons es el villano más genérico y más olvidable de la franquicia. O sea, todos los villanos en Resident Evil tenían algo que los destacaba. Pero Simons es un villano del montón, literalmente. Y su forma de T-Rex, de perro zombie, de bosca zombie, no lo sabe. Esta escena para mí es mi favorita de Resident Evil 6. A ver, ¿cuál es? A ver, a ver, te me pasó el tiro.